Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Apple impugnó una multa de 1.800 millones de euros impuesta por la Unión Europea por, según dijo la empresa, frustrar la competencia leal de rivales de transmisión de música, incluidos Spotify Technologies. El fabricante del iPhone presentó una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo para anular la decisión de marzo, reportó el medio de comunicación Bloomberg. La representación de la Unión Europea contra Apple también concluyó una orden para dejar de impedir que las aplicaciones de transmisión de música informen a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de su App Store. La investigación fue probada por una denuncia hace media década de Spotify con sede en Estocolmo, que afirmaba que se vio obligada a aumentar el precio de sus suscripciones mensuales para cubrir los costos asociados con el supuesto dominio de Apple sobre el funcionamiento de la App Store. La Comisión Europea, el brazo antimonopolio de la Unión Europea, dijo que está lista para defender todas las decisiones ante los tribunales. Apple se negó a hacer comentarios, aparte de señalar su publicación de blog anterior en la que decía que los reguladores de la Unión Europea no lograron descubrir ninguna evidencia creíble de daño al consumidor. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, nuevos lanzamientos, streaming, videojuegos y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que estés al día de cada noticia que subimos. También te invito a dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerda que todo nuestro contenido también lo encuentras en Spotify como Hormiga Radio, así que te esperamos por allá. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.